¡Hey! Saludos, prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas por segundo con el Honor 8X. Vamos a caminar un poco. No sé si tendrá estabilización, no me da ninguna opción por ninguna parte. Podemos parar, podemos tomar fotografía y podemos pausar la grabación. Y nos permite también activar el flash por la noche, cosa que veréis en la siguiente prueba por la noche. Vamos a hacer zoom. Aquí hay una especie de botón en pantalla que nos permite hacer el zoom en pantalla y es bastante más cómodo. Vamos a caminar un poco más. Yo os digo, no sé si habrá estabilización. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque con las llaves, como siempre. Vamos a ponernos. Parece que le cuesta un poquitín, ¿eh? No está muy pulido, que digamos. Vamos a ver. Caminando. No es de las mejores cámaras que he visto, ¿eh? No es de las mejores. De acuerdo, pues... Vamos a probar con la otra cámara. Y ya me decís. Grabación con la cámara delantera a 1080 a 30. Podemos pausar, podemos parar y podemos grabar fotografía. Y podemos hacer zoom. Vamos a hacer un pensamiento. Y aquí tenemos como en pantalla como una opción que nos deja acercarnos y alejarnos, que está bastante bien. No tiene autoenfoque y me imagino que tampoco tendrá estabilización. Pero bueno, vamos a panear un poco. Veo bastante blanca la imagen. No sé el balance blanco es qué tal lo controlará este smartphone. Y bueno, pues vamos a ver qué tal por la noche. De acuerdo. Pues 1080 a 30. No pone nada de estabilización. Podemos poner flash. Vamos a ver. Se nota un poco. Vamos a caminar un poco. No sé si habrá estabilización o qué. Vamos a hacer un pequeño paneo. Vamos a panear un poco. De acuerdo. Podemos parar la grabación, tomar fotografía y hacer pausa. De acuerdo, vamos a hacer prueba de zoom. Vamos a fijarnos, por ejemplo, ahí. De acuerdo. Vamos a caminar un poco más. De acuerdo, vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a probar las llaves, como siempre. Vamos a ver. Bastante bien. Bastante bien. Voy a quitar la luz. Para que le cueste más detectarlo. Ahora le cuesta un poco más. Se está fijando más en el foco que él. Vamos a probar así. Vamos a probar en otro punto. Porque aquí creo que no habrá suficiente luz. Vamos a probar así. Ahora. Le cuesta un poco, la verdad. Bueno, pues creo que puede valer. Bueno, pues si os ha gustado, como siempre. No, mejor ahora vamos a pasar a lo que es. Prueba de grabación con cámara delantera. Ya me decís. Un saludo. De acuerdo. Grabación con la cámara delantera. Me hace un color muy raro. Grabando 1080-30. Vamos a... No tiene ningún flash ni nada. Podemos pausar, hacer foto y parar la grabación. Vamos a ver si esto tiene autoenfoque. Que lo dudo. Vamos a esperar que no. Zoom. Tenemos zoom. Incluso desde aquí lo podemos guiar. Vale. Vamos a caminar un poco. Vamos a parar un poco la grabación. Bueno, pues... Si os ha gustado, no olvidéis de darle me gusta. Compártelo con vosotros amigos en las redes sociales. Y cuando os suscribáis, no olvidéis de activar la campanita. Un saludo. Gracias por ver el video.